Y por eso anuncio desde acá que hoy día, en horas de la tarde, vamos a firmar la autógrafa para devolverle este sudor que le cuesta a los trabajadores, a los que pertenecen a la FP, para que se lo devuelva sus ahorros a los trabajadores de todo el país. Y próximamente vamos a ver también de qué manera contribuimos y le damos una salida a la CTS. De igual manera, los trabajadores que pertenecen y que estamos imbuidos en la ONP necesitamos gestar y de qué impulsar una comisión transparente y una comisión que se entregue verdaderamente a gestar una nueva gesta en el marco de las pensiones para el país. Tiene que ser de cara al pueblo.